¿Sabías que Tacna estuvo bajo la ocupación chilena por casi 50 años? ¿Y que este periodo se llamó etapa de cautiverio? Después de la Guerra del Pacífico, Tacna quedó bajo el control chileno, un hecho que marcó una etapa dolorosa en la historia del Perú. Sin embargo, la firme determinación de los peruanos y los esfuerzos diplomáticos culminaron en la firma del Tratado de Lima. El 28 de agosto de 1929 sucedió un hito importante en la historia peruana. Tacna volvió oficialmente a ser parte de nuestra patria. Su regreso representó la recuperación del territorio retenido y un símbolo de unidad y orgullo nacional para todos los peruanos. La reincorporación de la ciudad heroica de Tacna cerró un capítulo crucial y reafirmó nuestra identidad como nación. Hoy conmemoramos el valor, la perseverancia y el amor por la patria de los ciudadanos tacneños que hicieron posible este logro. Celebremos con orgullo este importante aniversario en nuestra historia. Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú